Vamos a continuar con algo que están solicitando por ahí Pues aquí toda la gente que está aquí afuera Pues solicitando discos, discos de regalo Aquí nomás de cuestión de que vengan Traemos como 50 discos de regalo Ya van regalados como 30 Así es que es cuestión nomás de que vengan Y continuamos Un saludo para Sergio Rodríguez y Lolis En la colonia Las Glorias ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirado y perdido Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un colombio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdido Perdiendo tu vida Y yo muy contenta Que el adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento No ves que no Que lo lleve el viento No ves que no Y que de repente Pero cuando lo lleve el viento No ves que no Y que de repente No ves que no No es que tenga mi odio contigo Y quiera desearte ya tu mala suerte Pero si viviría agradecida Si en estos momentos me lleva a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdido vendiendo tu vida Y yo muy contenta Quiera adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Gracias 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 Gracias